Imágenes tremendas las que llegan desde Ucrania y desde Rusia, porque la guerra se está desarrollando por un lado en territorio ucraniano, donde siempre, pero por otro lado en territorio ruso con la contraofensiva ucraniana. Explicanos un poco Ale de qué se trata, cómo estás, bienvenida, porque si no le seguís en el día a día a la guerra... Sí, es complejo de entender y bueno, por eso estoy acá para tratar de actualizarlos un poco en cómo viene esta guerra con algunas novedades como la que vos marcaste. Primero vamos a ver algunos hechos ocurridos en Ucrania, es decir, bombardeo ruso en Ucrania durante las horas del día de ayer. Hubo un bombardeo en la zona ya acercándose al centro, en Dnipro, donde falleció una niña y hubo 20 heridos. Esto hablamos de un bombardeo ruso. Después tenemos que decir, hablar de la zona del Donbass, la zona primigenia del conflicto habitado por rusoparlantes que está ocupada en gran parte, la mayor parte, por Rusia. Eso no ha parado nunca. En ningún momento hay 24 horas de combates todo el tiempo. Hace pocas horas el gobierno de Rusia dijo que Ucrania lanzó una ofensiva muy fuerte para romper la línea de frente y no lo logró. Pero los combates en la zona del Donbass, que es esta que vemos acá, siguen de manera ininterrumpida. Para entender, esto es territorio que hasta hace poco tiempo era ucraniano, pero ocupado en este momento por las tropas rusas. Exactamente. Hablamos de territorio ucraniano y legalmente ocupado según el derecho internacional. Por supuesto que Rusia tiene los motivos que esgrime para ocupar toda esta región. Y esto es lo que se viene registrando en los últimos días y últimas semanas. Y algunos ataques en Kiev, en la capital, donde vemos los puntos rojos, con drones. Esto es lo que ha estado haciendo Rusia. Pero vos nombraste recién una novedad. Vamos a ver el otro mapa. Y que es justamente que se están registrando muchos ataques ucranianos en territorio ruso. Esta supuestamente es una línea roja. ¿Por qué? Porque en realidad los ataques se pueden producir porque la OTAN le está proveyendo a Ucrania misiles de largo alcance. Que esto en teoría no debería suceder porque lo que decían los europeos y Estados Unidos es nosotros le vamos a proveer a Ucrania armas para defenderse, no para atacar a Rusia. Porque ahí ya, ¿hasta qué punto Rusia no tendría derecho de responder? Estás dando un ancho de espada a Putin para que haga un ataque a gran escala, ¿no? Exactamente. Bueno, tenemos, desde el día de ayer se produjeron algunos ataques muy específicos en la zona de Belgorod. Recordemos, es territorio ruso. Se produjeron ataques, también falleció una persona, pero es algo que en las últimas semanas se han producido, la verdad, muchos, muchos ataques del lado ucraniano en territorio ruso. Los rusos han tenido que evacuar a toda la gente que vive allí y la verdad es que la situación se tensa cada vez más. Y por último, el tema de la contraofensiva. La verdad es que todavía igual no se ve la contraofensiva que anunció Ucrania. Todavía sigue siendo un anuncio y se llamaba contraofensiva de primavera y meteorológicamente hablando ya estamos, bueno, ellos están entrando en el verano. Y la verdad es que no se sabe qué va a pasar con la contraofensiva. Bueno, vos sabés que la guerra también tiene un condimento psicológico muy importante a la hora y a través de la propaganda. Lamentablemente ya lo hemos visto en otros momentos de la historia. Y también se utiliza en este tipo de recursos. Gracias, Ale, por ayudarnos a entender lo que pasa del otro lado del mundo cuando ya no es parte de los titulares de todos los días. Así es. Gracias.